aquí se le echó un salvado, purina y aceite de cerdo acá está nuestro amigo el rolo, bueno amigo que está haciendo ahí? aquí preparando la ceba para la canasta, para la naza para la naza, y que lleva eso? lleva salvado y purina claro ahí vamos a echarle la purina o sea que esto que es? eso que le echó a la paila es salvado, vamos a echarle la purina la purina bueno mamí le diste a la compañera, vea, está trayendo el agua ahí la masa para que vaya pesando? si, para que vaya endureciendo y esta es la carnada para el micuro, para echarle a la naza esa es la carnada para echarle a la naza, si pero no cae solo el micuro compañera, ahí dice que cae mucho también el capaz el capaz es con buena cebaca y el capaz también ¿le echo más? yo creo que se mueve el otro poquitico y la dejamos el quiebre un poquito y ahí es lo que herva y ya la revuelve, si? ¿de dónde va? es como cuando uno frita un chicharrón y jale la grasa yo creo que hágale con la cuchara para que no se vaya a quemar no, está frío bueno familia, ahí como pueden ver está mi compañero Lorenzo, está nuestro amigo el Rolo nos está enseñando, ya estamos compartiendo con él, es muy chévere, ya es la segunda vez que estamos con él bueno familia, ahí está como pueden ver, está mezclando para sentir como va quedando de duro es que nos tiene que quedar durito, porque es que si lo dejamos muy aguado no nos va a servir tampoco sino que aquí hay unos que utilizan también la sangre de res, como de la sangre cuando se coagula entonces le echan los cuábulos, los cuábulos, se los echan y también es bueno y utilizan también la tripa con que se pesca con el aire, también se utiliza bueno familia, les estaremos mostrando como lo vamos a meter en la NASA la verdad es la primera vez que lo vamos a hacer, espero que les guste nuestro video bueno familia, ahí está nuestro amigo el Rolo, vamos a armar la NASA familia ¿qué va a hacer ahí amigo? va a hacer unas toroticas para empezar a llenar la malla la malla echamos ¿cómo la ves? es una torta buena es una torta buena es una torta buena es una torta buena esta torta buena, mire esta torta ya toca ir echándole a la malla pero mira, la va embolsando en la malla claro mire, queda bonita no? mire esta torta va a quedar así templada templada llena de la masa si, 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 ya queda llena de masa si la templada claro, así siempre lleva un proceso si lleva un proceso si acá tenemos otra canada por ejemplo, que era la sangre o tripa pues ya ha sido mejor porque ojalá la ayuden a sostener esos bolotas quedan muy bonitas quedan duras quedan duras la canada la canada la canada que la frelle bien ahí que buena, que buena mire, 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 como pueden ver aquí está encuadrando ya todo está nuestro amigo el rolo vea esto está quedando una maravilla ¿puedo amarrarla solo arriba o arriba y abajo? arriba y abajo puedo amarrarla así pescan en esa parte de magdalena muchachos estamos aprendiendo para enseñarles a ustedes una nueva técnica de pescar yo tenía una nasa de esas pero yo le metiera tripas de pollo si, era diferente la forma de meterle la carnada ahora hacen dos amarraderos mira, que quede quieta que ya queda firme bueno, como pueden ver ya están finalizando nuestro amigo el rolo y mi hermano mire, aquí ya está quedando buena listo, aquí está buena aquí no esta que la levanté que queda más raíces de frente ah tengo que perder la bolita la bolita es la bolita la bolita es la bolita la bolita es la bolita bueno amigo rolo esto que es lo que que digamos lo que le echamos que ingredientes aquí se le echó un salvado eh purina y aceite de de cerdo de cerdo quedó muy bonito ahí tiene que quedar más en plano ¿no? se mueve no, ya queda buena si si bueno, aquí ya finalizamos aquí ah, yo de entrar es por acá si yo de entrar es por ahí señor y por allá se saca es por acá entonces se va a indicar mira la carnada que bonita que buena hay que ir para la foto muchachos vamos para allá para el charco para donde? para el charco para el Cundinamarca allá es el frente para el Cundinamarca estamos en Tolima vamos para Cundinamarca y y y y y y y y y Aquí.